Música Como callar, el que hizo el inmenso universo, el que hizo las miles de estrellas, como callar, que con especial amor me llama hijo, que con sublime voz me dice que yo soy su especial tesoro a ti, que hoy mi corazón te quiere cantar y adorar y decir que eres grande, majestuoso más que el universo entero, a tu voz tiembla a la tierra eres exceso, potente Dios eterno. Como callar, no lo podré, aleluya, aleluya, sea gloria al Dios exceso y soberano, al que con autoridad abrió y todo al instante se formó. Música Como callar, que el que hace que el sol salga día a día, que a las estrellas por su nombre llama. Música 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 Después de haber, después de haber, cruzado el recio vendaval, aquí estoy de pie y todo gracias a ti, que habría sido sin ti, ni siquiera lo quiero pensar, Música Y esto me hace temblar, y hoy con todas las fuerzas de mi alma te vengo a pedir, concédeme andar junto a ti, llevando una vida de consagración, ayúdame oh Dios a tener todo aquello que agrade a tu corazón. Música Y hacerlo todo con sinceridad, por esto conoces lo más secreto de mi, que mi último respiro lo de viviendo en ti. Música 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 Consciente soy, que inviernos más fríos llegarán, pero solo no andaré. Música 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 Permite oh señor, que mi vida frutifique, que no sea como la higuera que un día consumiste, que tu espíritu me avive y sea freso, que tu espíritu me avive y sea freso, que tu espíritu me avive. en servirte. Que no me canse, Señor, pues corona prometiste. No dejes que exista en mí la pereza, una eligencia. Quiero ser un siervo fiel, aplomado en tu presencia. Inspírame por siempre, y fruto llevaré a tus plantas. Quiero servirte, mi Dios, en esta alir verdadera, pues estoy agradecido, por la gracia que me has dado. Solo ayúdame a vencer, y mis fuerzas no se acaben, y te pueda contemplar al final de mi carrera. No dejes que exista en mí la pereza, una eligencia. Quiero ser un siervo fiel, aplomado en tu presencia. Inspírame por siempre, y fruto llevaré a tus plantas. Inspírame por siempre, y fruto llevaré a tus plantas. Quiero ser un siervo fiel, a tu느 como y fruto llevaré a tus plantas. Inspírame por siempre, y fruto llevaré a tus plantas. Inspirame por siempre, y fruto llevaré a tus plantas. Dios Santo y Poderoso Dios Santo y Poderoso quiero yo cantarte hoy pues quiero agradecerte que escucharas tú mi voz cuando en medio del dolor busqué tu ayuda y oíste mi ruego y tu mano se abrió para sanarme Gracias Dios amado, gracias, gracias porque tú me escuchaste en ese momento duro cuando sentía que mis días se acababan mis lágrimas miraste y tu virtud pusiste en mí Gracias Cristo amado, gracias, gracias porque me visitaste y me ungiste con tu mano y no encontrando la manera de pagarte traigo este nuevo canto con perfume suave de me agradecú Gracias, 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 gracias Ese milagro hermoso grabado quedó en mi ser pues esa negra noche tú cambiaste en grata luz me mostraste tu poder, tu grande gloria indudable quedó que tú estabas junto a mí y me sanaste Gracias Dios amado, gracias, gracias, gracias porque tú me escuchaste en ese momento duro cuando sentía que mis días se acababan mis lágrimas miraste y tu virtud pusiste en mí Gracias Cristo amado, gracias, gracias porque me visitaste y me ungiste con tu mano y no encontrando la manera de pagarte traigo este nuevo canto con perfume suave de mi gratitud gracias, 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 gracias Las almas sin Cristo sufriendo viven noche y día Como venas perdidas que no tienen pastor Pues siempre los obreros de Dios han sido muy pocos Pues no muchos levantan la mano cuando Dios pregunta ¿Quién nos irá? Y hoy nuevamente pregunta a mi Cristo ¿Quién nos irá? Pues nadie se lucha y los campos ya listos están ¿Quién irá a ayudar a las gentes para que se puedan salvar? Oh Dios eterno envía más obreros para que ayuden al pobre mortal Muchas gentes esclavas del mal no saben qué hacer Pues añoran un día salir de la cárcel del mal Más ignoran que en Cristo Jesús se haya su libertad Pues no hay quien vaya y le gira y así están muriendo sin Dios y sin paz Y hoy nuevamente pregunta a mi Cristo ¿Quién nos irá? ¿Quién nos irá a ayudar a las gentes para que se puedan salvar? Oh Dios eterno envía más obreros para que ayuden al pobre mortal ¡Gracias! 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 Si un día Dios pusiera en tu cuente corazón El sentir la inspiración de ir al mundo a ayudar A abrirle los ojos de su alma y busquen a Dios No resistas pues es su llamado pues quiere que seas ensañero de paz Y hoy nuevamente pregunta a mi Cristo ¿Quién nos irá? ¡Gracias! Pues la tierra, el Spirit nos irá cubrir sin Dios y el ser humano y haces Pues la tierra, el poder si fueran buscando mi Dios del المano Y es que la Tierra no se lleve sinาย poder heartar Y lo vené a su amor leros para que ayuden al pobre mortal Ay, ay, ay Ministro de Cristo, de Dios, Atalaya Que os anunciáis palabra de verdad En luchas y pruebas va siempre adelante Legando un echado de pie en santidad Doy gracias a Dios que te hizo el llamamiento Para que apaciente supiera Pues cuando me digas traes a mi memoria Que debo guardarme en integridad Ministro suficiente del nuevo pacto Y dispensadores del reino de Dios No dejen de anunciar de Dios la palabra Pues ya blanqueando los campos están Portadores son del amor del Dios Santo Que instan al hombre a la santidad Sea Dios quien los impulse y los inspire Al cumplir tan noble y valiente el amor Oh Cristo bendito que estás en el cielo Que de los pastores principales tú Te pido lo guardes por no quiera que haces Anunciando al mundo tu gloria y virtud Sé que de un momento a otro volverás Y a tus ministros tú coronarás Pero mientras vuelves enviamos obreros Fue la diez es mucha y aún faltan más Fue la diez es mucha y aún faltan más Fue la diez es mucha y aún faltan más Fue la diez es mucha y aún faltan más Fue la diez es mucha y aún faltan más